¿Qué día en Brasil? Porque un hombre estaba pescando con unos amigos y viste que cuando hay abejas te dicen que te metas al agua, ¿no? Porque las abejas no te atacan cuando estás en el agua. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Bueno, se tiró al agua con sus amigos, pero lo atacaron las pirañas y lamentablemente falleció. Claro, estaba escapando del enjambre de abejas, que lo estaba atacando a él y a sus amigos. Todos sus amigos lograron huir, pero este hombre de 30 años nada más fue atacado por estos peces carnívoros que si bien le están investigando si efectivamente primero se ahogó y luego lo atacaron las pirañas o si finalmente falleció debido a la mordedura de estos peces letales, mortales, porque son carnívoros. El rostro completamente desfigurado, esto lo comentaban allí desde los medios locales, esto pasó en Minas Gerais, en Brasil. A ver, estaban igual pescando en un lugar bastante peligroso, en un lugar donde efectivamente están estos peces carnívoros, muy, muy peligrosos. Estamos viendo las imágenes de cómo atacan, la rapidez. Borases. Claro, borases, la rapidez de lo que atacan. Pero bueno, él se quería salvar de las picadoras de abejas porque un enjambre estaba atacando y siempre te dicen, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando estás en la pileta o en el río y se te acercan algunas abejas, vos te sumergís. Y sí, era como una cosa o la otra, eran las abejas o las pirañas. Pero digo, viste que te dicen que te tenés que sumergir, si tenés alguna abeja al lado y la abeja no te va a picar. A ver, tampoco las tenés que ausentar, pero la abeja no te pica cuando estás en el agua. Claro. Es muy, muchas veces contamos casos, se salvó de milagro. Ponele, ¿cuál hubiese sido la noticia acá? Se escapó de las abejas, se tiró al agua y salió nadando y se salvó y también hubiese sido noticia, ¿no? Claro. Final trágico en este caso. Bueno, los dos amigos que estaban con él sí se salvaron, no sé si llegaron a nadar más rápido, pero justo este hombre de 30 años, joven en realidad, pasó por este lugar donde se encontraban las pirañas que finalmente lo atacaron. Escapaba de las abejas, lo atacaron las pirañas, quedó completamente desfigurado el rostro, lo encontraron muerto a este hombre trágico final. Esto pasó en Brasil, en Minas Gerais. Gracias. 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 Gracias.